Están a la espera de ser traídos por la Fuerza Aeroespacial. Ya están destinados dos aviones. Se encuentran en este momento en Catán. Debían salir en la noche de hoy. Estamos haciendo las gestiones para los permisos aeronáuticos correspondientes. La embajadora de Colombia en Israel ha sido muy activa. Está en conversaciones con ellos la necesidad de que se encuentren agrupados para el momento en que lleguen los aviones puedan ser sacados de este país. Son en el censo que tiene en este momento la embajadora 220 compatriotas que retornarían muy pronto. Si salen los aviones esta noche nos dicen que por tardar, si se retrasaran por algunas circunstancias, los permisos o la coordinación en Israel saldrían antes del mediodía de mañana.